Acabamos de salir del ayuntamiento que hemos estado negociando con el alcalde. Nos ha pedido por favor que dejemos de llamar a la hora de la siesta. Y hombre, sabemos que es una hora sagrada para los sevillanos, pero es que hemos gastado horas y horas de formación en nuestros teleoperadores para que llamen a esas horas y claro, ahora tendríamos que cambiar todo el plan de formación. El ayuntamiento nos va a contratar a las líneas y a cambio nos llamaremos entre las 3, y las 7 de la tarde. Querían que fuera hasta las 8 y claro, ahí nos hemos plantado. Coño, es que eso nos echa la siesta, eso es hibernar. Es que luego no podemos llamar tampoco a la hora del BETI y del Sevilla, ni cuando hay cofradía. Y aquí hay más pasos que perros descalzos. Vamos a empezar a llamar a las 7, pero hablando bajito para no sobresaltarlo. Y ya de paso hemos aprovechado para crear tarifas nuevas sevillanas. La tarifa adobo que permite repetir llamadas, la tarifa juan y medio para tercera edad o la tarifa Sevilla Este, que es para llamadas a larga distancia, claro. Que no señorita, que le he dicho que no estoy interesado. Qué pesados ojos de bodazón, eh.